¡Hola, gente! ¿Cómo andan? Es que ahora... Me puedo arrepentir. En dos días cumplo 20 años. ¡Hola! Ella es Ati. Aplausos para Ati. Mañana es mi festejo, entonces vamos a cocinar un par de tortas. Dijimos de hacer mientras un juego de qué preferís, como para que sea todo un toque más entretenido. Son las 2 de la mañana. Eso, mientras tanto les vamos a charlar y vamos a hacer un qué preferís. Perdonen mi poca energía, acabo de manejar como dos horas en auto y no puedo más con mi vida. Voy a hacer una torta Oreo estilo la de Pani. No sé si alguna vez la probaron. Ah, y también les voy a enseñar cómo hacerlo. Si quieren, si les interesa. ¿Me traes un batidor? Para la base trituramos galletitas Oreo, que son estas preparadas. Dos paquetitos. Ay, no, no. A mí no me da la cabeza. Qué estúpida que soy. Me dieron ganas de llorar la estúpida que acabo de ser. O sea, nunca en mi vida me gustó cumplir años. Por eso siempre hago festejos con muchos amigos, cosas de como distraerme. Que sea algo positivo el cumplir años, ¿no? Pero esta vez cumplo 20 años. Y para mí cumplir 20 años es una banda cumplir 20 años. Cuando cumplí 19, lloré porque faltaba un año para cumplir 20. Y ahora estoy cumpliendo los 20 y me destroza el alma. Media taza de manteca derretida. La tiramos ahí en el asorio. Si hay algún cocinero mirando esto... Perdón. Vuelca la mezcla, vuelca la muestra. Yo, tipo, me pongo a enseñar. Todo el mundo le chupa huevo mi receta de Oreo. Cuando ponen toda la mezcla uniforme, que me pido lo muestro antes que se caiga, lo llevan al freezer y lo va a llevar mi asistente a Tina. En un tarrito van a poner leche y lo calientan unos 30 segundos. Yo todo esto es receta creada por Sele Mosca. O sea, yo realmente jamás busqué una receta de esta torta. Puede ser que esté haciendo cualquier cosa. Puede ser que la leche caliente haga que el Oreo sea venenosa, tóxica. Yo más o menos calculo tipo 2 casas en creme por cada kilo de dulce de leche. O sea, tiene que estar 15 minutos en el freezer nada más. Es como un golpecito de frío. Uy, uy, teléitense, ¿eh? Cuando yo le tiran la mezcla, tratan de emparejarlo lo más posible. El siguiente paso, mojar la Oreo en leche para que se ablande, la sumergen y la presionen. Cuando vayan poniendo las Oreo, traten de que quede lo más equivalente posible. Equivalente, ¿no? Cosa de que quede recto. Pero traten de apretarlo un poco, cosa de que a los costados quede también la mezcolanza, ¿me entienden? Ay, espero que se entienda algo de lo que estoy diciendo porque ni yo sé qué carajo estoy haciendo. Yo sé lo otro que no entiendo un carajo de lo que estoy diciendo. ¿Es real? ¿No entiendes? La puta madre que me parió. O sea, ¿vos te das cuenta lo que me está pasando con la luz, no? No, amiga, los espíritus. Basta, basta, porque me voy a poner a llorar. Me voy a poner a llorar. ¿Crees en los espíritus? Sí. Les pregunto a mis 280 suscriptores. Dame un qué preferís, ya. Para adolescentes, para parejas, sucio. Uy, sucio. Uy, sucio. Porfis. Ay, me duele la columna vertebral, boludo. Familiares, por favor, no sigan mirando esto. O sea, mamá, si estás mirando esto, salí, salí de acá. Vas a ver cosas que no querés ver, ¿ok? ¿Qué preferís, tener sexo con cualquier persona que desees o ser multimillonario? ¿Multimillonario? Si, puedo seguir cogiendo, no importa que sea alguien que no quiero. Claro, no toda la gente con la que yo quiero. ¿Qué preferís, una relación sin amor con el mejor sexo o una relación ideal sin sexo? Sin sexo es sexo malo. Acá dice sin sexo, pero para mí es sexo malo. Sexo malo. No, no, el amor, el amor. No, no, no. El amor es más fuerte que el sexo, amiga. Te juro. Se me estalla, Tina. ¿Vos decís? Yo digo, yo digo. A ver. Te lo aseguro, ¿eh? Pero te lo juro, te lo firmo, te lo firmo. ¿Qué preferís, durar siempre más de dos horas o durar siempre cuatro minutos? No, durar siempre cuatro minutos, boluda. Tiro muchos polvos y listo. No, cuatro minutos es muy poco. Amiga, pero dos horas no me da la vida. Vale, empezámoslo bien. Cuatro minutos es muy poco, pero dos horas me parece demasiado. Ya estás ahí como, listo, me cansé. Basta. Quiero irme a dormir. Bueno, cuando les quede así, rápido, ¿eh? Todas las orejas ponen otra capa. Tiramos, damos un poquito de mezcla. Así. Y tiramos. Ahí está, ahí está, ahí está. Me quedó enorme. No me digas cómo cocinar mi torta, no se te ocurra. ¿Qué preferís? Que tu pareja no te haya sido infiel, pero vos le cortás porque pensás que sí. Tipo, él te dice, te juro que no, te juro que no te fui infiel, pero, o sea, estás 100% segura. Se pasa y le decís al chabón, chabón, no te da la mierda. Y el chabón te dice, te juro por Dios. Y en realidad era como un malentendido. Claro, y al final era un malentendido. O que te cagues y nunca te enteres. Es durísima esto, ¿eh? Ay. Es durísima. Porque lo primero que te suele decir es que no te cague y cortarlo igual. Pero imagínate la impotencia del chabón de decir, flaca. No te cagué. Que vos te juro por Dios que no te cagué. O sea, me estás cortando y no te cagué. Y la mía dice, no, tipo, no. Ya sé que sí. Y te corta. Chao. Me muere la desesperación y el de la tristeza. Imagínate que estás con un chabón, tipo, esas relaciones de hace 8 años. Y sos cornuda. Y sos cornuda de esos 8 años. Amiga, yo prefiero... Y el chabón diciéndote, te juro que no. Por favor, quédeme que no. ¿Y vos dices, Dolina? No, soy. Chao. ¿Preferís eso? Me parece re inconsciente, la verdad. Con imágenes me refiero a lo que el resto puede llegar a pensar si sos cornuda. Porque vos me decís, ah, ¿cómo quedaría como una cornuda que estoy hace mil años con este chabón y me está recagando y no lo sé? Ponele que sos cornuda, pero nadie lo sabe. Nadie. Y te cagó con una campesina del medio de la quiaca. ¿Segís prefiriendo lo otro, boluda? Pero vamos a ser sinceros. Ah, yo prefiero ser cornuda. Chao. Yo tengo torta en la cara. Siento que tengo torta en la cara. Prefieren sexo tipo mediocre toda tu vida, tipo un 350 o coger recién a los 50, pero que es el polvazo de tu vida. Yo creo que prefiero sexo mediocre toda mi vida. Espera hasta los 50 para agarrar, me parece que es una danda. Es un montón. Pero para, es un 350 el sexo. Pensá en un sexo malo que hayas tenido. Se te vinieron unos cuantos a la cabeza, eh. No sé si unos cuantos, pero ¿malo? 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 No, para, malo, malo. No es malo. No hay. Medio creen, medio creen. Hay como que preferiría estar mirando una peli en mi casa. Preferís, eso toda tu vida. O sea, no conoces otra realidad. O esperas hasta los 50 y tenés tipo un polvazo, pero que te juro por Dios te morís, boluda. Te baja la presión del polvo que acabas de tener. ¿Qué prefieren? ¿Mirra o fernet? Birra. Ay, ay, ay. Mirra. Bueno, para mí tenemos que dejar de hacer preguntas sexuales. O seguimos. Ay, no sé, es que están re entretenidas, me re divierten. Perdí el celular. Ah, no, no, tenés vos. No, tiene más sustancias. Ese celular está lleno de Oreo, de dulce, de leche. ¿Qué preferís, una pareja que cocine de forma espectacular o que sea experta en el sexo? La cocina espectacular. Parajo. ¿Qué ama? Esa. ¿Sabes? Amiga, yo prefiero comer que garchar, creo. Amiga, yo amo comer como... No, pero, Sele. Amiga, amo comer. Amo demasiado comer, disculpame. Amo garchar, pero amo comer. Amo comer, amo comer. Amo comer, amigo, comer. Bueno, ven, acá tenemos otra capa de Oreos. Divina. Caja. Hermosa. La última. Tener sexo con alguien... Puta madre, me pesa un montón esto. ¿Por qué dulce de leche acá? Ay, ¿sabe cómo llegó dulce de leche ahí? ¿Qué preferís? ¿Llegar al orgasmo siempre que te acercas a una fruta o no volver a tener orgasmos? ¿Qué tan cerca de la fruta estoy? ¿Qué tan cerca de la fruta estoy? Es una banda. Hay una manzana acá y vos traes un orgasmo. Ahí, tipo, de la nada. No, prefiero eso. No tienes que dejar de tenerlo, prefiero eso. Es una verdulería y era una película porno. No podía pisar nunca más una verdulería en su vida. A mí la amo la fruta encima. La voy a amar más. ¿Qué preferís? ¿Gritar? ¿Gritar te amo mamá siempre que llegas al orgasmo o gritar el nombre de tu ex? ¿Te amo mamá? No, me quiero morir. Alta. Te amo mamá. Muy buena esa pregunta. Te amo mamá. F***te. ¿Te imaginas? ¿Por qué estás con un chabón que no conoces? Estás por acá ahora y decís te amo mamá. No, me quiero morir. Y pero boluda, si gritás el nombre de tu ex, pero quizás no sabe que es tu ex. Y como que te confundiste el nombre. No, yo creo que prefiero te amo mamá. Mamá. No, es terrible. No, es muy buena. Yo, tipo, antes de cogérmelo diría, disculpadme, te tengo que aclarar algo. No problemas. Si llego el orgasmo. Digo te amo mamá. Digo te amo mamá, sabelo. Vas a ser un campeón si escuchas esa frase. Deciste las cosas bien. ¿Preferís morirte enterrado, enterrado vivo o quemado? Quemado. Quemado. Imagínate la claustrofobia. ¿Qué preferís? No poder bañarte por el resto de tu vida, no poder limpiarte los dientes. No poder bañarte. Los dientes, amiga. Amiga, ¿no te podés bañar nunca más? No puedo elegir, perdón. No puedo elegir, no voy a elegir. No quiero que mañana me canten el feliz cumpleaños, eh. Ni se les ocurra. No puedo creer lo sucio que está este bando, boluda. No puedo creer lo sucio que está esta mesa. Así es cocinar con Cele. Boluda, no joder a nadie que le guste cumpleaños. Y boluda, compro el fucking enero. Bueno, vos también, pero tipo en plenas vacaciones me prendés. Históricamente me pasó que nunca recibí regalos para mi cumpleaños porque cumplo un día antes de Reyes, tipo 10 días después de Navidad, onda, nunca recibí regalos. Y como mis amigos, tipo, cuando era chiquita, porque yo no soy chiquita, porque esto fue cumplir 20 años, mis amigos siempre estaban de oraciones. Claro, nunca los festejaba con nadie yo. Siempre soy, igual para verano, aguante, boluda. Ay, boluda, me empezó a hablar el brazo, guacho, qué débil que soy. O sea, me gusta que me salude, la verdad, para sentirme un poco de vida. Ah, no me puedes chupar más un huevo, que me saluden, te juro. Te juro, o sea, ni me voy a acordar si me saludaste, así que me da lo mismo. O sea, yo me olvido mucho de saludar a la gente, pero porque no me sé las fechas, ¿me entendés? O sea, me sigo... Yo tampoco me sé las fechas, los cumpleaños. Me sigo, ¿cuándo cumpleaños es tu hermana? Ay, me mataste. No escuchaste nada de lo que te dije. No, me resta, jefe. No, todavía falta la chocotorta, me quiero pegar un tiro en la... Es que lloré. Vagina. Es que lloré. Amigo, no me da el músculo, boluda. No, no, lo que me está doliendo el brazo, la concha de tu madre. Siento fuego, literal. Bueno, ahí terminamos con una capa de esta mierda, que ya me inflé las bolas de hacer, y todo lo que toco está manchado con Oreo. Y ahora lo que hacemos para la decoración es tiramos tipo Oreos así, tipo muy chiquititas. No sé si se verá algo. La tiramos así. No, no, esto quedó hermoso. ¡Épico! Miren esto, tipo no hay freezer que donde entre esto, está tipo épica. Voy a lavar las manos. No, 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 vamos a abrir esto. Bueno, esperen. Bueno, no filmamos como hicimos la chocotorta porque creemos que es una receta bastante conocida, que no era muy interesante filmar, y nos habíamos quedado sin el que preferís, y además sufrimos cada segundo de esta torta porque nos queremos ir a dormir porque qué hora es. Las 4 y 10 de la mañana. Pinta a dormir. Pinta. Pero miren cómo queda la chocotorta. O sea, quedó linda, pero en realidad no salió como el orto porque... Está tembó. Está muy mala nivelando. Tenemos dulce de leche en el cuerpo. No, no. Tengo... Tipo... Todo esto, tipo todo esto es chocotorta. ¿Qué será? Para mí acá hay 5 hilos de torta. Eso, nada, espero que les haya gustado. No sé si ni voy a subir este... Siempre dice lo mismo. No sé si ni voy a subir este video. Si les gustó, suscríbanse, likeen el video, comenten si les gustan estas tortas. Si alguien hace la receta mía súper original, estiquétenme y nada de eso. Sean felices, bro. Y díganme feliz cumpleaños, ¿ok? Chau. Chau. Sigue grabando igual esto. A ver... Aaaaaa... Ha, ha, ha.